El que tiene la rica Estamos abriendo lo que es la primera fecha en la inauguración del campeonato de la república Los pilotos han estado muy emocionados Estamos siempre ahí con el carretín de ellos en la carrera Un de 1700 metros Es importante de este evento Vienen a fortalecer este trabajo Para conocer a este Hace dos o tres meses que corrimos en el de Mascalientes Y todos los corredores del centro de la república